bueno vamos a comenzar con esta lo primero lo primero lo primero que voy a hacer va a ser marcar dónde está puesto esta pieza que es el posicionador de aguja no quiero romperlo y moverla para un lado y para el otro capaz que lo rompo entonces para evitar eso lo voy a sacar pero como es el posicionador de aguja tiene sólo una posición donde trabaja yo no sé si si la máquina la están usando con la parte electrónica o no creo que no pero por las dudas que no me vengan a reclamar nada por las dudas por las dudas está todo bien pero está todo mal voy a sacar esto no es necesario pero lo vamos a sacar bueno comenzamos ya es mala no me la complique vos tenés que salir de acá fácil ahí viene ahí viene ahí viene si ya está afuera bien vamos a observar lo primero que vamos a hacer vamos a observar tengo hambre yo sé que no tengo que comer bizcocho pero ando con hambre voy a comer bizcocho bien casi seguro tengo que cambiar todo el soporte bueno comencemos por el principio entonces la barra de aguja todo este soporte bueno comencemos por el principio entonces qué les parece no tomen cuenta la lanzadera antes de seguir voy a mirar la lanzadera porque es diferente esta lanzadera porque es diferente esta lanzadera de última le pongo una lanzadera de 335 pero vamos a sacar este pie vamos a sacar este pie vamos a sacar este otro tiene toda la pinta que nunca le tocaron estos tornillos pie afuera pie afuera sacar la plancha y yo voy a modificar toda esta máquina sin o sea que se pueda volver atrás el día que quieran dejarla como vino que no puedan hacer a ver no tomen cuenta la lanzadera mirá vos que pillo el amigo vamos a ponernos acá abajo así bien lo que está haciendo vamos a sacar los dientes hasta ahora lo que he hecho es solo desarmar y recién ahora que solo después me cuesta tengo que armar nada más en el caso de que me eche para atrás y no lo bueno a ver la lanzadera mi gran temor mi gran temor era que la lanzadera no tuviera el rebaje para que caminara la aguja pero lo tiene así que bueno ahora sí vamos acá arriba voy a sacar todo esto y yo tengo acá gracias al amigo mister M que me facilitó todo vamos a ver menos mal menos mal que se la pedí completa con el soporte con la barra de aguja y todo acá tenemos toda esta pieza que se supone que tiene que coincidir ahí que nos va a quedar bien bueno este se supone vamos a ver vamos a ver vamos a ver un ciego vivía en bellavista hasta que no lo haga no sé vamos para arriba esto tiene una guía acá atrás mira 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 me olvidé de algo bueno no lo voy a poder terminar hoy no no lo voy a poder terminar ¿por qué? porque yo cuando le pedí bueno vino gente bueno seguimos hasta ahora no he hecho ningún tipo de modificación lo único que dice puedes armar lo único ahí viene va a dar trabajo no se crean que va a ser fácil esto vamos a ver despacito no romper nada es muy importante no romper ni perder nada acierto cierto cierto es cierto bien acá sacamos todo aunque capaz que puedo utilizar todo esto che capaz que puedo yo ya pedí todo tengo todo acá vamos a ver voy a sacar la aguja no me quiero lastimar vamos a ver vamos a ver estoy mirando estoy mirando es una adaptación estoy observando sí bueno acá la vamos llevando esta parte que es del regulador de puntada diferencial que tiene tuve que desarmar todo eso sí preciso esta biela que es la que lleva esta otra palanca que también la que lleva y listo ahí ya tenemos toda desarmada todo acá desarmado y bueno me pondré a mirar mis videos a ver si veo después cómo armarlo en qué lío nos metimos muchachos en qué lío nos metimos no importa hay que quejarse menos y va para adelante mira tenemos la palanca esto va a quedar anulado obviamente porque no se va a utilizar más bueno sigo sigo no hacemos nada con qué germ bueno ahí tenemos todo lo que desarmamos por lo menos le puedo mandar a la mujer le mando todas las piezas en esas cajas y a otra cosa bueno ya por hoy terminé no puedo hacer más hasta no tener las partes y bueno que la fuerza esté conmigo que pasen bien nos estamos viendo casi seguro el domingo que haga un vivo papá y que pasen bien buenas tardes